Radio 5. Cádiz. Salud. ¿Qué es lo que se busca con el dolor y su tratamiento que se extiende a todo el ámbito médico, no solo a especialistas del dolor? ¿Qué es lo que se busca con ello? Bueno, pues mira, uno de los problemas más importantes que tenemos en el tratamiento del dolor es que al ser un síndrome que afecta a muchos tipos de pacientes y que son atendidos por multitud de médicos, necesitamos un abordaje multidisciplinar en el cual distintos especialistas de las diferentes especialidades acudan a reuniones donde se puedan poner en común los avances que tenemos ahora mismo en el tratamiento del dolor. Ese tipo de congreso estamos organizándolo desde la Sociedad Andaluza del Dolor, lo hacemos en Málaga, lo hacemos cada año y recientemente hemos concluido el décimo congreso. Doctor, uno de los campos en el tratamiento del dolor en el que ha habido avances ha sido creo en la utilización de opioides de acción rápida. ¿Cómo son esos nuevos tratamientos y qué mejoras aportan? Bueno, el problema del dolor es que es un elemento que a veces es muy confuso en su diagnóstico y los pacientes tienen un dolor muy intenso que no puede ser controlado con los fármacos habituales. Ese tipo de síndrome que afecta cada vez a mayor número de pacientes requiere un abordaje de distintas especialidades y en este congreso abordamos el uso, por ejemplo, de estos agentes analgésicos de acción muy rápida y muy corta. Lo usamos habitualmente para un dolor que se llama dolor irruptivo en el cual el paciente tiene un dolor basal producido generalmente por el cáncer pero también algunas otras enfermedades como artrosis muy avanzada pero el paciente tiene periodos del día en los cuales el dolor es muy intenso y no puede ser controlado con el opioide de base, digamos morfina o digamos tapentadol. En estos casos administramos un fármaco que se llama fentanilo que es de acción muy rápida en apenas 5 o 6 minutos. El paciente ya nota el alivio pero también la duración es corta del 30 a 40 minutos con lo cual el paciente va a tener alivio justo en el periodo de dolor más intenso sin necesidad de tener que tomar dosis muy altas de otros opioides que puede provocar algunos efectos secundarios importantes. Creo que también se está investigando en las causas de la prevalencia del dolor neuropático. Primero si le parece explicamos qué es eso de dolor neuropático. Bueno, el dolor neuropático es un nuevo tipo de dolor que llevamos ya un tiempo trabajando con él en el cual se produce un daño del sistema nervioso precisamente en la parte que controla el dolor. O sea que el sistema que va a proporcionarnos información sobre el dolor se daña por algún motivo. Generalmente son infecciones o son traumatismos o son incluso el uso de algunos fármacos como los quimioterápicos que usamos en el cáncer. Entonces, fíjese usted la paradoja que precisamente el sistema que tenemos para dar una información se daña con lo cual el organismo siente un dolor digamos extraño. No es el dolor típico de un golpe o de una herida. Es un dolor que va más bien relacionado con calambres, con hormigueo y ese dolor puede ser muy intenso incluso más intenso que el dolor normal. Y es el que llamamos dolor neuropático. Entonces, para este tipo de dolor, donde se ha dañado el sistema tanto que provoca la información dolorosa como el sistema que inhibe el dolor, el sistema que tenemos nosotros seres humanos para inhibir el dolor, se produce un marasmo de información en el cerebro y se origina un dolor de muy difícil tratamiento y de graves complicaciones para la calidad de vida del paciente. ¿Y hay posibilidad de atenderlo? ¿Por dónde marchan las investigaciones sobre ese tipo de dolor? Bien, pues desgraciadamente ahora mismo no tenemos ningún fármaco que llamaríamos antineuropático. No tenemos ningún fármaco que vaya específicamente a tratar este dolor. Por tanto, estamos usándolo con fármacos para otras cosas. Por ejemplo, estamos usando antidepresivos, estamos usando antiepilépticos, estamos usando también algunos nuevos opioides que no son derivados de la morfina, que son diferentes, como tapentadol, que tienen otro mecanismo de acción para emular el sistema inhibidor que tiene el cuerpo para el dolor. Y este tipo de tratamiento, pues, están dando algunos resultados prometedores, aunque no son, por supuesto, definitivos. Estamos también avanzando en el tratamiento del dolor neuropático periférico, aquel que se produce a nivel de la piel, por ejemplo, después de la neurológica del herpes, después de la neuropatía diabética. Entonces, ahí tenemos dos nuevos fármacos que se aplican en una forma de un parche, un parche de lidocaina o un parche de capsaicina, que provocan también una analgesia prolongada en este tipo de cuadros. Pero esto es un campo que estamos avanzando lentamente, porque, como les digo, el daño no proviene de un ataque al organismo, como sería una fractura o una herida, sino un daño interno del propio sistema de información del dolor, lo cual hace todo un poco más complejo. Supongo que en los tratamientos contra el dolor uno de los retos fundamentales será evitar o reducir al mínimo posible los efectos secundarios. ¿Hay tratamientos que no tengan efectos secundarios? Claro, el tema es que el dolor es algo muy importante, por supuesto, para el paciente. El dolor afecta la calidad de vida, afecta al trabajo, afecta a la vida social, pero los fármacos que damos para el dolor también tienen efectos adversos. Y si cuando hablamos de dolor agudo, esto no tiene mucha importancia, porque estamos hablando de un dolor de dos o tres días, un dolor después de una operación, un dolor después de una fractura. Cuando hablamos de dolor crónico, que ya estamos hablando de meses o años, los pacientes tienen que tomar los analgésicos, digamos, de forma continuada. Claro, cuando un fármaco se da de forma continuada, es más fácil que produzca algún daño. Por ejemplo, ahora sabemos que el paracetamol, que es un fármaco muy seguro, que todo el mundo toma con mucha frecuencia, tomado a ciertas dosis, puede producir daño hepático. Sabemos que los aines, por ejemplo, la aspirina, el ibuprofeno, fármacos que todo el mundo toma, todo el mundo tiene en casa, si lo tomamos durante más de tres meses, puede producir daño renal, puede producir hemorragia. Si tomamos los opioides, la morfina, la oxicodona, también durante meses o años, aparte de producir adicción, pueden producir estreñimiento, náuseas, vómito, mareo, caídas. Por tanto, evidentemente es muy importante controlar el dolor, pero es muy importante evitarlo sin provocar efectos adversos. Y para ello, el único mecanismo que ahora mismo tenemos es lo que llamamos analgésia multimodal. Es decir, dar diversos fármacos, incluso algunos no analgésicos, en dosis pequeñas, para, al combinarlo, que aumente la eficacia del cóctel que damos, pero disminuya los efectos adversos. Esto lo estamos haciendo en las unidades del dolor, también lo están haciendo médicos que están interesados en el campo del dolor, pero son tratamientos complejos que requieren un seguimiento muy estrecho del paciente, esencialmente por parte de las unidades del dolor. Porque estamos hablando de qué parte de la población sufre dolor de forma que sea motivo de atención médica. Supongo que es importante, ¿no? Muy importante. Ahora mismo es la principal causa por la cual el paciente va al médico, al médico de atención primaria, y estamos hablando de que el 30%, en las últimas encuestas, el 30% de la población tiene dolor intenso, hablamos de dolor intenso, todos los días, o sea, cada día. Por tanto, 3 de cada 10 personas en España, hoy, ahora mismo, pues tienen un dolor intenso que requiere un tratamiento importante. Nos quedó un minuto de entrevista y me gustaría plantearle el reto de que diga, en ese minuto, cuáles son, por dónde va a ir la revolución en el tratamiento del dolor del futuro, que es lo último que se investiga. Pues seguramente los tratamientos van a ir encaminados al estilo de la genética, al estudio de nuevos fármacos que se van a adaptar precisamente al perfil genético de cada paciente. Digamos que tendremos, cada uno de nosotros, tendremos un perfil, debido a nuestros genes, de qué fármacos van a actuar mejor en nuestro organismo para controlar el dolor. Y así mismo, seguramente, la revolución de las células madre hará que un gran problema, que es el dolor músculo-esclético, la artrosis fundamentalmente, pueda, no sé cuántos años, pero no demasiado, regenerar las articulaciones de tal manera que las articulaciones dañadas pasen a ser articulaciones nuevas y esto hará una revolución en el campo del tratamiento del dolor y de la vida en general. Y esto será en no mucho tiempo. Pues que llegue muy pronto. Muchísimas gracias al doctor Luis Torres Morera por atender a Radio Nacional. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por difundir este tratamiento.